Más raro que me ha pedido, pues es cortar un brazo. Pues palizas, sí. El puño americano le puedes hacer mucho daño, le puedes romper la mandíbula. Reventar a una persona hasta que le dejas invasión. Los tiros serán normalmente en la cabeza. Unas semanas antes del encuentro con el sicario, iniciamos una investigación en internet para ver si encontramos a un matón que se ofrezca a realizar un encargo. Nos llama la atención la cantidad de anuncios en los que se ofertan personas que están dispuestas a matar por dinero. Facilitan un contacto directo, por lo que resulta fácil localizar estos perfiles. Nos creamos un correo electrónico falso para poder hablar con ellos. Nos sorprende que en menos de 24 horas nos contesta el primer sicario. Bueno, hay gente que lo busca por internet, pero hay que decir, hay que advertir que el 90 y pico por ciento de lo que se encuentra en internet, incluido el internet profundo, pues es falso, son meros estimadores. El sicario que nos escribe nos pide 3.000 euros por dar una paliza a una víctima. Enseguida nos hace desconfiar. Nos pide un adelanto de 1.300 euros. Quiere que se lo enviemos a una cuenta de un banco en Colombia. Los sicarios que se han detectado en España principalmente proceden de Colombia y de los países del este. La oferta de sicarios aumenta en tan solo dos días. No paramos de recibir mensajes de los matones a los que hemos escrito. Los sicarios prefieren hablar por la red Tor, la web profunda. Ahí se sienten más seguros. Bueno, en la red Tor hay dos internet, el internet normal y corriente que todos los usuarios utilizamos y luego el internet profundo, el internet oscuro o el deep web, que a través de la red Tor uno puede navegar por el internet profundo. Lo que asegura este tipo de navegación es la clandestinidad en cuanto a la identidad. Entonces ese caldo de cultivo es ideal efectivamente para que se anuncien tanto los sicarios reales como los sicarios de segunda división. Nos proporcionan diferentes servicios con distintas tarifas. Otro sicario nos dice que puede pegar una paliza a alguien por 500 euros y enviarle directo al hospital por 1.000 euros. Bueno, el precio sicarial depende de la oferta y de la demanda. Un sicario real que venga de fuera, bueno, se puede hablar de 20 o 30.000 euros por ejecutar una acción, es decir, por matar a alguien. En el caso de los matones, podemos estar hablando de unos centenares de euros, de 500, 600, 700 euros o de 2.000 o 3.000 euros. Tras la investigación conseguimos quedar a solas con un sicario. Nos cita en un lugar donde nadie pueda vernos. Estamos solos, cara a cara, con un matón. Lleva gafas de sol, guantes y su rostro está cubierto con un pasamontañas. No quiere que nadie le reconozca. Me meto en esas cosas a través de amigos, por tener contactos y me meto en este mundo. Le preguntamos por el número de encargos que ha hecho a lo largo de su vida. Pues la verdad que ni me acuerdo, no me acuerdo bastante. Pues palizas, sí. Reventar a una persona hasta que le dejas inconsciente. Sicario es para matar. Y luego dependiendo de las cosas que quiere cada persona. El contacto con un sicario es a través de demás contactos. Por ejemplo, amigos, conocidos. Bueno, primero se llaman, nos quedamos, nos da información de la persona, nos da una foto. Y nosotros ya luego, pues, perseguimos a esa persona hasta que llegamos al punto que podemos actuar. Pues más raro que me ha pedido, pues es cortar un brazo. La persona pide, pues más o menos de tal manera, pues se mata de tal manera. Si no, con un tiro y ya está. Los tiros se dan normalmente en la cabeza. Un susto es, te doy un ejemplo, perseguir a una persona hasta su portal y amenazarla. Por ejemplo, estate quieto y si no, te va a pasar algo malo. Eso es un susto. Y luego, dependiendo de más cosas que quiere, el químico no contrata. Normalmente los sicarios, pues usa la pistola. Y luego, dependiendo del cliente, pues puede pedir cosas. Pero claro, esto ya es un herprecio. Para una paliza, pues se puede utilizar también, se puede utilizar el puño americano, un bate de béisbol, una vara metálica de hierro, con una piedra grande y se puede dar una paliza a una persona. Cuchillo que se puede utilizar perfectamente para hacer daño a una persona o prácticamente matarlo. Con el puño americano le puedes hacer mucho daño, le puedes romper la mandíbula y el impacto lo tienes con estos pinchos. Desde el 2011, nosotros hemos empezado un plan de actuación contra este tipo de organizaciones dedicadas a actividades de sicariato. Y como más destacadas, podríamos mencionar la que se va a cabo contra la oficina del denominado Conejo, en la que se intervinieron uno de los mayores arsenales que se han intervenido aquí en España, numerosos subfusiles, pistolas e incluso un antitanque, un lanzagranadas. El procedimiento típico colombiano es a corta distancia con un arma corta de 9 milímetros normalmente y varios disparos al pecho y a la cabeza. Y el abordaje a la víctima suelen hacerlo en moto. Las últimas estadísticas que tenemos son precisamente de la Fiscalía General del Estado y entonces ya hablaban de medio centenar, aproximadamente de 40 o 50 personas ejecutadas de modo sicarial. Hay sitios como las familias brasileñas donde ser un sicario no es nada extraño. Tienen acceso a las armas muy jóvenes y el concepto que tienen de la vida y el valor de la propia vida no es el que tenemos en Europa ni naturalmente en España. Lo que más llama la atención de estos sicarios es la percepción que ellos tienen de la muerte. No les importa morir cuando les escuchas hablar. Ves que la muerte no tiene el sentido que tiene, por ejemplo, aquí en Europa. Es como un trabajo normal. Nos hacemos nuestro trabajo y nada más. Luego se cobra el dinero y ya está.